¡Suscríbete al canal! Por eso, hoy día que estamos inaugurando esta gran explanada del Bicentenario, que integra elementos tan importantes de nuestra historia y de nuestra identidad, como la Plaza de la Constitución, el Palacio de la Moneda, las calles aledañas, la Plaza de la Ciudadanía, la Bandera del Bicentenario, la Plaza Bulnes, esta gran explanada del Bicentenario, el Paseo Bulnes que se proyecta hasta el Parque Almagro, le estamos dando a nuestro país, a nuestra nación, a nuestra república, el barrio cívico que se merece, como replicando lo que son las condiciones y el alma de nuestra patria. Grandeza, nobleza, belleza, armonía, pero al mismo tiempo, sencillez, austeridad, que es tan propio del alma de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!